Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy hablaremos sobre el último error de la líder demócrata Nancy Pelosi, quien en un tuit sobre las acusaciones contra el expresidente Trump, cometió un error jurídico que ha generado la reacción de los usuarios de las redes sociales. En su tuit, Pelosi declaró que nadie está por encima de la ley y todo el mundo tiene derecho a un juicio para demostrar su inocencia. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta desde el punto de vista jurídico, ya que en Estados Unidos, al igual que en otros países con sistemas legales similares, la carga de la prueba recae en la parte acusadora, no en la parte acusada. Pelosi no puede acusar al titán sin ninguna prueba es por eso que desde este canal, pedimos que se respete la presunción de inocencia hacia el titán. Por lo tanto, es importante destacar que la presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier sistema jurídico democrático. Además, es importante recordar que la declaración de Pelosi es especialmente significativa en un momento en que la polarización política ha llevado a un aumento de la intolerancia y la falta de respeto por las normas legales y democráticas. Por otro lado, los usuarios de las redes sociales han respondido a la declaración de Pelosi, corrigiendo su error jurídico y destacando la importancia de la presunción de inocencia y del debido proceso en cualquier sistema legal justo. Nadie está por encima de la ley y todo el mundo tiene derecho a un juicio para demostrar su inocencia. Esperemos que el expresidente respete pacíficamente el sistema que le conceda ese derecho, declaró Pelosi, cometiendo un error desde el punto de vista jurídico. Este lapsus no pasó desapercibido para los usuarios y provocó numerosos comentarios, aparte de la nota agregada al tuit por la Community Notes. En conclusión, el error de Pelosi en su tuit sobre las acusaciones contra Trump ha generado un importante debate en las redes sociales, destacando la importancia de la presunción de inocencia y del debido proceso en cualquier sistema legal, democrático y justo. Esperamos que este debate continúe y que se promueva el respeto por las normas legales y democráticas en todo momento. Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias. Únete a la comunidad de Noticias Republicana sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.